El triunfo con Olimpo ¿Fue ese golpe de efecto que necesitaba el equipo? Te lo pregunto porque hasta ese momento parecía todo tan dramático de que no se podía, de que había varias fechas, de que no se conseguía el triunfo de que se terminaban empatando esos partidos a partir de ir ganando pero se había jugado contra... Hoy mirando el diario del lunes se había jugado con Estudiantes, se había jugado con Neuls dos de los hoy punteros del campeonato Los únicos invictos Claro, los únicos invictos Se había jugado contra Boca, se había jugado contra Independiente y todo parecía muy dramático Y bueno, pero es un poco en la vorágine que se vive el fútbol argentino hoy en los tiempos, en los famosos proyectos que no existen lamentablemente, ¿no? Pero bueno, nuestro fútbol es lindo, es apasionante y es así, te exige resultados y estuvimos varias fechas sin ganar, más allá de que como vos decías perdimos con Estudiantes y con Neul y medio inmerecido Bueno, yo Estudiantes lo miré por tele en casa y con Neul también tuvimos un penal a favor, algunas chances, pero bueno, teníamos los puntos que nos merecíamos también, esa es la verdad y el partido con Olimpo, sí, nos vino esa victoria, la necesitábamos muchísimo porque también es para creer en el trabajo darle un respaldo al técnico, no solamente de la boca para afuera sino dentro de la cancha, que en realidad es donde uno lo necesita porque después, Pedro había dicho el tema de su espalda, que era chiquita, acá, ¿viste? y bueno, él es un hombre de fútbol de muchos años, pero los resultados mandan y también para los jugadores mismos, nosotros rendimos examen todos los fines de semana así que, y nos preparamos para, bueno, yo llegué, no me preparé con Tigre pero cuando llegué me empapé de la situación y el tema era ser un equipo protagonista que le gusta a la gente, que se sienta bien, que jueguen todas las canchas iguales y que tenga objetivos claros y altos, no objetivos mediocres Loco, a ver, llegaste a Tigre, quizá, me atrevo a decir, con un doble desafío vos me dirás si no es así, pero no tenías quizás la continuidad necesaria para un arquero en Racing, terminás viniendo a Tigre quizá para demostrar que podías ser titular pero también a suplantar a un tipo como Javi García que más allá de niveles, mejor, peor, o lo que fuese, que no me quiero meter en esa discusión por lo que generaba, o por lo que es Javi García en Tigre ya con casi sus cinco años encima en el club ¿era así? ¿viniste con un doble desafío para demostrar que podés ser titular en cualquier equipo de fútbol argentino y a su vez para suplantar a Javi? Mira, termino viniendo, bueno, por la lesión de Javier, ¿no? Y por un par de cosas que después pasaron que, bueno, uno llegara sabiendo que no fui primera opción acá para venir ni capaz ni segunda ni tercera se buscaron otros arqueros pero en mi caso personal era algo de... no un doble desafío, sino el desafío de volver a ser y Tigre me... desde el momento que me dijeron de la posibilidad me gustó y yo ya llevaba un tiempo prolongado sin jugar y necesitaba ya volver a sentirme a jugar en mis últimos años ver si verdaderamente todavía soy arquero de primera división así que vine más que nada por... no pensando en lo de Javier porque sabía lo que... sé el tiempo que lleva él acá en la institución y todo porque eso no me jugaba en una decisión ni nada sino en el desafío mío de venir y de ver si soy capaz de... de poder jugar y estar a la altura de este club ¿Y con qué club te encontraste? Porque quizás venías de... a ver, de hacía muy poco ser campeón con Racing un club grande ¿Con qué club, con qué Tigre te encontraste? ¿Qué te encontraste acá? Bueno, acá primero y principal me encontré muy buena gente gente muy amable la gente que trabaja, bueno, los utileros toda la gente del día a día que se ponen a disposición de uno y a uno lo hacen sentir cómodo los quinesiólogos toda la gente que rodea el día a día de Tigre que es con lo que uno está y después con un grupo muy... muy querible chicos muy buenos con ganas de hacer las cosas bien muchos jugadores con sentido de pertenencia del club que quieren mucho al club que sufren mucho cuando pierde Tigre así que... no había jugado con nadie en Tigre se había dado, viste, que uno siempre se cruza no tenía más que Gaba porque es de Mendoza sí enfrentarlo pero no había tenido un compañero para pedir referencias ni nada así que... me encontré con buena gente que eso es lo principal y es la materia prima para... para después tratar de hacer las cosas bien no había jugado con nadie en un club pero sí había jugado con alguien que fue con el flaco Echeverría en la selección o no? sí, había jugado con... con Marian así que... había jugado con él había compartido con él era el único pero no tenía la confianza fueron dos citaciones que tuvimos no tenía la confianza para llamarle y preguntarle cómo está cómo se siente lo que hace uno habitualmente cuando se va a un club a otro así que cuando... el día que llegué sí, fue el que con más confianza me saludó por decirte y es el que el que me dio el pie como para entrar ahí a ser uno más del grupo igual la pregunta iba apuntada para que me cuentes esa experiencia cómo fue estar citado en una selección argentina también local que tuvo que afrontar esos dos compromisos uno en Mar del Plata el que te toca jugar a vos pero que tenía el condimento extra de que el técnico era Maradona alguna vez se lo pregunté era el flaco Echeverría y me decía yo quería comprobar si era real el imán ese que genera Maradona en cuanto a no poder dejar de mirarlo y me dice y a mí me pasó estábamos quizás en la concentración comiendo y uno relojeaba a ver qué hacía Maradona ¿cómo fue esa experiencia de la selección de Maradona? bueno sí la experiencia de la selección fue por más que sea local y todo que te citen yo jugaba en Govicru un equipo del interior fui el primer jugador que convocaron en Govicru en la historia la selección mayor así que para mí fue un motivo de orgullo porque es en el club donde yo soy hincha y y era ponerte la celeste y blanca y después bueno el condimento de de que sea Maradona el que te haya llamado al cual uno yo le profeso amor eterno por lo que fue como futbolista y bueno y quería comprobar también todo lo que te decía la gente y sí tengo la imagen de que estábamos desayunando en la concentración cuando llegamos y él llegó a los cinco minutos y bueno la parte del comedor del predio de la selección es grandísima y él entra por una puerta de lejos y bueno hacen todas las cabezas así y es instantáneo es mirarlo todo el tiempo yo a veces me llevé la cámara de foto para ver si me podía sacar una foto después bueno está rodeado de tanta gente que te da hasta hasta vergüenza decirle Diego sacame una foto pero la verdad que de mis mejores recuerdos y el agradecimiento eterno de de poder haber entrado a ese predio y ponerme la camiseta la última ¿cómo está esa pierna? ¿cómo está? a ver porque también encima te toca llegar y a los dos tres partidos te terminas lesionando te dejas fuera del partido con boca ¿cómo está la pierna? bueno la pierna tengo una distensión en el ligamento que es una es leve pero es muy dolorosa y nada me tengo que infiltrar antes de jugar y la infiltración me dura un tiempo un 60 minutos 70 cada vez un poco más pero bueno me dejas jugar lo que no puedo es patear muchas veces el otro día con la NU pateé el primer tiempo y me sentí muy bien el segundo ya no pude y nada bueno con los doctores y los ginecioros estamos haciendo un trabajo para para tratar después de Belgrano ya quedar bien porque jugar así es 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 jugar con no jugar al al 100 por más que me siento bien no está bueno no está bueno lo hago porque tengo muchas ganas de jugar y porque porque quiero jugar y porque mis compañeros también me hacen sentir de que de que quieren que juegue así que es algo muy muy doloroso pero bueno estamos mejorando y vamos a estar mejor Turco loco gracias la charla podría seguir un rato largo porque me has dejado muchas cosas picantes y es interesante cuando a uno le toca entrevistar a alguien como vos es interesante porque se podría seguir por horas preguntándote cosas pero lo dejaremos para la próxima bueno cuando quiera muchísimas gracias